Buah, eso es el campo de fútbol. Está blanco, parece una pista de hielo, de patinaje. Bueno, la valla tiene también. Como tardes mucho me he quedado. Ahí está el tejado. Mira, el tejado ese es blanco. Se nota el hielo. Bueno, pues ese era yo bromeando porque el autobús se retrasó y estaba cayendo una helada de 6 bajo cero. El autobús venía con retraso y yo esperando bajo la gélida mañana de invierno. Aunque luego ya con los amigos del club bañezano, que de senderismo, que somos una gran familia, disfrutamos de una alegre mañana que como veis el campo, la hierba está gélida de escarcha. Pero luego nos lució el sol y pudimos hacer una ruta corta, breve, maravillosa para celebrar ya la Navidad, porque este era el final de la ruta, la última ruta del año y era para desearnos felices y la tienen habilitada. Es un embalse. Tienen una corchera ahí puesta. Tienen mesas y mi grupo llegando por ahí. ¡Eh, senderismo! Esto empezando como yo. Venir a tomar la tortilla aquí. Está el césped blanco pero del hielo, ¿eh? Hugo, eso no lo tenéis en México. Hoy no, hoy a menos seis grados o seis bajo cero no está para bañarse. Mira, tiene que hacer chuletas allí y demás. Claro, barbacoa, bancos, barrillas. Preparados con el bañador. Ah, voy a ver. Tiene fe. Esta vez casi no saqué fotos y ni grabé de la ruta. Disfruté del precioso pesaje. Era un breve recorrido. No sé si fueron 11-13 kilómetros. Nos hicimos... Muy rápido, nos sobró mañana. Nos persiguió la niebla pero tuvimos la suerte de que no llegó hasta que llegamos ya casi al destino que era un hotel rural donde celebramos nuestra comida de Navidad y ya veréis cómo lo pasamos. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y YouTube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like. Muchas gracias.